Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Y en el nombre del Padre, y en el nombre del Padre, y en el nombre del Padre, y en el nombre del Padre. Muy buenas tardes, Señoras y Caballeros. Vamos a hablar sobre la bondad, compasión y calor de corazón. ¿Bondad en qué sentido? En el sentido de Antonio Machado, que dice, soy en el buen sentido de la palabra, bueno. En el buen sentido de la palabra, bueno. Porque hay mal sentido de la palabra, bueno, un bonachón, un bonachón que le dice todo eso. Eso no es bueno. O también, de una persona que no sirve para nada, pero es buena persona, es buena persona. No puedes alabar de nada, pero eso no. En el buen sentido de la palabra, bueno. Y compasión, compasión significa padecer con, con pasión, padecer con la otra persona. Padecer, sufrir con el que sufre. Sentir con el que siente, padecer con el que siente. O sea, estar cerca de la persona que sufre y rezar por la persona que sufre. Y si rezas por esa persona, entonces comprenderás lo profundo de su sufrimiento. Y si rezas por esa persona, comprenderás lo mal que lo está pasando, lo profundo de su sentimiento. Y encontrarás alguna manera de ayudarle un poco. En ese sentido, compasión, compasión. Y calor de corazón. Calor de corazón es una palabra que la usa Albert Camus, que a mí me gusta mucho Camus. Este dice, una frase que ya os la habré dicho porque me gusta mucho, pero es muy buena. Dice, la justicia, la justicia incluye rectitud y calor de corazón. Esa es la justicia. Rectitud y calor de corazón. Pero, desgraciadamente, continúa él. Nosotros, el ser humano, se ha olvidado del calor del corazón y ha elegido solo la rectitud. Y en nombre de esa justicia, sin color de corazón, en nombre de esa justicia, hace cosas totalmente injustas. Como es la guerra. La pena de muerte. Son los ejemplos que pone él. Y muchas. Porque, ¿por qué pasan las guerras y la pena de muerte? Son rectas en el sentido. Bueno, es recto, estoy. Me he atacado y yo me defiendo. Lo que pasa es que el otro dice lo mismo. Me he atacado y yo me defiendo. Pero, hasta cierto punto, van con la rectitud, pero se olvidan del calor del corazón. De que con esa justicia están muriendo muchos inocentes y muchos... Y los mismos soldados que van a matar, pero estos soldados van ahí no por gusto, sino porque les obliga el país a ir a la guerra. Si no van a la guerra, o les matan a ellos y a su familia le quitan todo el trabajo. Hacen polvo. O sea, están obligados a ir a matar y a morir. Y eso son los soldados. No te digo los niños y los viejos y las pobres. La guerra es un horror. Pero le falta el calor de corazón. Por eso es un horror. Tiene la rectitud y se cree que eso es justo. La pena de muerte. La pena de muerte. Yo le dije esta frase precisamente ahí en la cárcel donde ajustician. Cuando iban a ajusticiar a uno, le ajusticiaron. Yo estuve ahí presente. Y luego le dije yo a un gerifalte de aquellos. Bueno, es buena persona. Él decía, esto no lo hacemos nosotros a gusto, nos obliga. Pero digo, esto que están haciendo ustedes ahora, como dice Albert Camus, es justo porque tiene rectitud, pero no tiene calor de corazón. Y en nombre de esta rectitud y de esta justicia están ustedes haciendo cosas muy injustas. Se lo dije y el tío bajó la cabeza. Tiene esa razón. Bueno, pues esto es la explicación de estas tres palabras. Bondad, compasión y calor de corazón. Y respecto a esto, hay un refrán en España, lo decimos, no sé si en sus países se dice también. Una gota de miel es mejor que una jarra de hiel. Una gota de miel es mejor que una jarra de miel, de hiel, de vinagre de hiel. Porque nosotros en la vida, entre nosotros, discutimos y nos peleamos y siempre decimos yo estoy en lo recto y tú no. Dice, pero si estás en lo recto y te falta el calor de corazón, con esa rectitud estás destrozando a esa persona y estás haciendo cosas muy injustas. Hay que tener calor de corazón. Pero vamos a hablar sobre estas cosas, lo que dice el Evangelio, sobre estas cosas que ya las saben ustedes, pero aquí todo lo que decimos lo sabemos ya, pero es importante volverlo a saber y recordarlo de vez en cuando. Primero, estos tres puntos los vamos a hacer. Primero, Dios, Jesucristo, nos recomienda, nos pide que sea la bondad, la compasión y el calor de corazón. Segundo, Jesucristo mismo era bueno, era compasivo y tenía calor de corazón. Y tercero, ¿cómo podemos hacer nosotros esto? Pues vamos a ver, primero, Dios nos pide, Jesucristo nos pide que nos amemos. Nos pide, el mandamiento principal y único de Jesucristo es amaos los unos a los otros. Este es el mandamiento. Bueno, pues la bondad, la compasión y el calor de corazón son una faceta importantísima del amarse unos a los otros. Y en el Antiguo Testamento dice Isaías, Dios nos dice el Señor, ayuno, el ayuno que quiero es que tengas bondad y tengas misericordia con los demás. Ese es el ayuno que quiero. Y más que las ofrendas y los sacrificios, yo quiero compasión. Con pasión con el que sufre. Y en, no lo leemos ahora, en Mateo 5, 23 a 24. Mateo 5, 23 a 24. Ahí dice, si estás preparando sobre el altar tus ofrendas para ofrecérselas a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo en tu contra, que has hecho una herida a alguien, que has ofendido a alguien, si te acuerdas de eso, deja las ofrendas en el altar, vete a esa persona, pídele perdón, hazte otra vez amigo y entonces vuelve y ofrece las ofrendas. O sea, Jesucristo antepone el perdonarse y volver a ser amigos, lo antepone a la liturgia, a la misa, a todo. Es más importante el perdonarse que, primero perdonarle, y entonces vuelve y ofrece. Otra faceta también de la bondad y la rectitud es el juzgar bien a las personas. Juzgar bien a las personas. ¿Os acordáis del leño en el ojo y la viruta? Y la viga en el ojo. La viga, dices. La viga. Sí, hay muchas frases, se puede decir de muchas maneras. Está en Lucas 6, 41-42. Lucas 6, 41-42. Dice, ¿cómo miras tú la viga? Yo digo el leño. El leño en tu ojo, eso significa tus defectos, tus pecados. No miras eso y miras la viruta. Yo digo viruta. Porque lo bonito es que la viruta sale del leño. Muy pequeñito, pero lo mismo que el leño. O sea, tú estás juzgando a esa persona por un defectito que tú lo tienes mucho más grande entre ti y tú no miras lo tuyo y miras lo de los otros. Pues no hagas eso. Mira lo que hace y procura interpretarlo bien. Procura interpretarlo bien. Nosotros siempre intentamos interpretar las cosas de la manera mala. Este ha dicho esto es porque quiere, es porque este es así. Siempre lo trabocamos. Vamos a verlo con corazón claro y limpio. Y dice, siguiendo un poco a esta del leño. Dice, lo que tienes que hacer es primero quitar el leño de tus ojos y después verás claramente, para poder ver claramente a la otra persona, para poder juzgar claramente los actos de esa persona, tienes que quitarte el leño de tus ojos, si no, no ves. ¿Pero cómo te puedes quitar el leño de tus ojos? Te puedes... Nos tenemos que quitar todos nuestros pecados antes de poder dar un consejo a una persona. Pero entonces no damos ningún consejo en esta vida. Tienes que quitarte los pecados que te interfieren tu visión. Los pecados que hacen que no puedas ver a esa persona, que son los prejuicios, el juzgar mal, la envidia. Eso es lo que te hace no ver a esa persona. Pues quita esas cosas. Y otra cosa, ver solamente las cosas malas de esa persona. No ver lo bueno, solo lo malo. Pues ve también lo bueno. Y entonces podrás ver y ver el defecto que tiene la persona y si es necesario y conveniente decirle, oye, mira, ten cuidado con esto. Muy bien. A ver, seguimos con la que Dios quiere. Dice, sed misericordiosos, ser compasivos, como vuestro Padre es compasivo. Esto está en Mateo 7, del 1 al 6. Mateo 7, del 1 al 6. Que vuestro Padre hace llover sobre los justos y los injustos y hace salir el sol sobre los que hacen el bien y los que hacen el mal. Ser compasivos, misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Tened bondad, compasión y calor de corazón. Y así seréis hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Los animales, todas las plantas, todos somos hijos de Dios. Pero hay que ser hijos de Dios, no solamente por nuestra existencia, que depende de Dios, sino por nuestra vida, nuestra actitud. Vivir como Dios, imitando al Padre en ser compasivos con los demás. Otro momento de, el hijo pródigo, el hijo pródigo volvió al Padre y el Padre le perdonó, le aceptó y le abrazó. Esa es la bondad. Ese es el calor del corazón. Pero, perdonar, es difícil perdonar. Perdonar. Cuando te han hecho una herida muy profunda, es muy difícil olvidar. Y cuando no es demasiado profunda, pero te la siguen haciendo. Te siguen haciendo la vida de cuadritos, pues es muy difícil perdonar. Entonces, dice Jesucristo, si no puedes perdonar y no puedes olvidar, reza por esa persona. No te alegres de sus fracasos. Ni desees sus fracasos. Alégrete de sus éxitos y reza porque sea feliz. Reza porque sea feliz. Lo más lejos de mí posible. Pero eso también da mucha paz, Padre. Lejos nos da mucha paz. Lejos, sí, sí. Para los dos. Pero que sea feliz. No quiero, no quiero su... No es la venganza. No quiero venganza ni directa ni indirecta. Porque lo que ha dicho de alegrarse de sus defectos, de sus fracasos, es una venganza indirecta. No lo hago yo, pero quiero que Dios lo haga. Y me alegro. Muy bien. Señor, muy bien. Miqueas. Miqueas. Vamos a leerlo. A ver si me sale pronto. Sí. Hombre, mira. Mira quién ha salido. El padre Hernández. El padre Hernández. Y por aquí tengo otro. Mira otro. El padre Jaime Fernández. Que en paz te canse. Todos los días le rezamos. Los dos están en paz. Dice Miqueas. Profecía de Miqueas. Que en el capítulo sexto, versículo ocho. Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te quiere de ti. Practica la justicia. Ama la bondad. Y camina humildemente con tu Dios. Qué bonito, ¿eh? Lo que decías. Practica la justicia. Ama la bondad. Y camina humildemente con tu Dios. Esto es. Esto es lo que quiere Dios de ti. Esto es lo bueno. Practica la justicia. La justicia, como hemos dicho antes, que contiene rectitud y calor de corazón. Esa es la justicia. Esa prácticala. Que es muy difícil, ¿eh? Y ayuda al que está injustamente tratado. Ama la bondad, la misericordia, la compasión. Y como a veces no sabrás si es mejor elegir la justicia dura o es mejor elegir la compasión. Porque hay veces que no está claro. Entonces, camina humildemente con tu Dios y tu Dios te dirá en ese momento qué es lo que debes hacer. A ver, seguimos, seguimos, seguimos. Y a propósito de esto. Camina. Amala. 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 Ten calor de corazón. Ten bondad, pero... Perdona. 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 Crenza. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice Jesucristo. Si te dan una bofetada en la derecha, en el carrillo derecho, vuelve también el izquierdo. O sea, ahí lo que dice, primeramente, no respondas con un puñetazo. Vuelve. Pero, sin llegar a que te den una bofetada, pero... Luego esa persona te pide perdón, ¿eh? Hay que decir... Porque lo malo es, y lo corriente que es lo triste, es que la otra persona, ni tú, ni la otra persona, os pedís perdón. Yo estoy en lo recto. Y esa persona cree. El que está en lo recto soy yo. Y ninguno pide el perdón. Eso es lo normal, desgraciadamente. Pero en este caso, la otra persona vuelve a pedirte perdón. Te ha hecho una cosa que te ha dolido mucho. Pero vuelve a pedirte perdón. Entonces, lo que a ti se te ocurre es... Ni hablar. No te perdono. Bueno, te perdono, pero no te acepto. No te recibo. Porque sé que me vas a pegar en la otra y no quiero yo más golpes. Dice ahí Jesucristo. No. Perdónale. Recíbele. Que eso es volver a la izquierda. Porque si le perdonas y vuelves a creer en la persona... Que entro en tus cálculos, que te va a dar otra. Muy probablemente te va a dar otra. A pesar de eso, cree en esa persona. Y entonces tú dices, bueno, ¿hasta cuándo? Le pregunto a San Pedro, ¿hasta cuándo, señor? ¿Siete veces? Dice. No. Setenta veces siete. Caramba. Está siempre así. Mucha tela, ¿eh? Mucha tela, caballero. Pero bueno, pero Jesucristo dice en otra... En otra parábola. En otra parábola. La de los... No echéis perlas a los cerdos. Que eso tiene varias interpretaciones. Pero yo no doy esta que también es legítima. Los cerdos eran un animal que incluso ahora los judíos no comen el cerdo. Porque es un animal sucio. Nosotros... Es muy sucio, pero está riquísimo. Vemos lo interior, pues no vemos lo... ¿Eh? Vemos lo exterior, pues no vemos lo interior. Sí. Por fuera está sucio, pero por dentro no. Está muy sucio. Bueno, pues los... Y una persona que es un cerdo, es que es una persona doblada, mentirosa. Que viene a abusar de ti. Y después de abusar de ti, te deja tirado. Traidor. Ese es el cerdo. Dice, no echéis perlas a los cerros. Perlas es tu confianza. Tu corazón. No confíes en esas personas. ¿Por qué? Porque lo va a pisotear. Va a pisotear tus perlas. Tus perlas es tu confianza, tu corazón. Te lo va a pisotear. Y después te va a morder. Y además, que eso no está escrito en la... Además, las perlas para el mismo cerdo son malas de comer. A ver, ¿quién digiere una perla? Les haces daño, haces daño al cerdo, te haces daño a ti y no sacas nada. Si viene como un cerdo, aléjate cuanto antes de él. No trates con él. Ni le perdones ni ames. Aléjate. Ahora, si es una persona que es buena persona y tiene una voluntad muy débil, voluntad muy débil, lo resiste todo menos la tentación, como dice. Yo lo resisto todo menos la tentación. Eso es lo que hay que decir. Bueno, pues es así. Pues recibele otra vez. Recibele otra vez. Y te dará otra. ¿Y hasta cuándo? Pues mira, hasta que tú veas. Hasta que tú veas. Ya llega un momento en que tu paciencia no da más. Y llega un momento en que si le perdonas, si le perdonas, si le perdonas, esta persona cada vez se va a hacer peor. Porque se acostumbra a hacer el mal y a pedir perdón y saca lo que quiere y se va haciendo cada vez más mal, más mal. De manera que hay un momento en que pegar un golpe en la mesa es amor verdadero. Y al que le quieres, te tendrás que hacer llorar a veces. Por querer, le tienes que hacer llorar a veces. Ahora, lo difícil es distinguir entre la persona buena y de voluntad débil y el cerdo, el que viene con mala uva. ¿Y cómo lo distingues? Échale. Ándale y ándale. Ándale y ándale. Pues no se sabe. Es un dilema padre. No te fíes mucho de la primera impresión porque los cerdos son muy listos. La primera impresión te darán estupenda y luego sacan. ¿Y cómo lo sigues? Indirectamente se puede decir, si tú tienes mucho apego y mucha estima del dinero y la fama, tienes peligro de que te engañen. Porque estos que tienen dinero y fama son muy listos, por eso tienen tanto dinero. Y te, con el cebo, el cebo del dinero y la fama, te llevan donde quieres, donde quieren. Jesucristo no le engañaban porque no le interesaba mucho el dinero y la fama, no le engañaban. Jesucristo no era bonachón. Era bueno, pero no era bonachón. Fíjate, venían a atentarle los fariseos y los fariseos y los escribas de la ley y deberían atentar con preguntas delante de todo el mundo muy difíciles de responder. Por ejemplo, a la adúltera, a la mujer adúltera, que dicen que la tomaron en el momento de la esa, de la tramaía, que esta está en... Y hay testigos y es clarísimo que ha estado en adulterio. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que dice Moisés, que es matarla, apedrearla, o como dice usted, perdonar. ¿Qué hace? Jesucristo. Diga lo que diga. Fatal. Porque si digo perdonarla, hombre, usted, profesor de la ley, niega lo que dice Moisés y lo que dice Dios. Eso no puede ser, está escrito. Y si dice, pues, tiene la piedra, pues, usted habla mucho de perdón, de perdón, pero cuando llegue el momento para salvarse y eso, que la mate. Y Jesucristo, yo creo que estaba escribiendo, dice que estaba escribiendo, no creo que estuviera escribiendo nada, estaba haciendo, estaba pensando, porque nosotros pensamos que Jesucristo, como lo sabe todo, como es Dios, o sea, no, yo creo que estaba pensando, a ver, ¿cómo salgo yo de esto? Sobre todo, no como salgo yo, sino como evito que a esta me la maten. Porque es que ya estaba con las piedras para montarla, ¿eh? No era broma. Yo quiero salvar a esta mujer, pero... Venga, ¿qué dice usted? El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y el que estaba tirando la piedra. Dejar la piedra y se fue. Que hay un chiste un poco macabro, que es un poco macabro y que es un poco irreverente, pero me lo contó mi madre, de manera que es tolerado para menores. Dice que esa escena, y Jesucristo se levantó y dice, levantó la mirada y dice, el que no se haya acostado con mujer, que tire la primera piedra. Entonces se fueron y de repente Pedro le dice al señor, señor, ten cuidado, que viene un chico ahí con unas piedras. Señor, no ten cuidado, que ahí viene el marica de Jericó. No se ha acostado nunca. Bueno, un chiste un poco escabroso, pero ya te digo, me lo contó mi madre y eso es tolerado para ver. Bueno, pero volviendo a la respuesta de Jesucristo, la respuesta de Jesucristo es preciosa, pero se salva, salva a la mujer y no pasa nada. Y otra vez que a Jesucristo le preguntó, es lícito pagar los impuestos a Roma, al emperador. Vaya pregunta. Estaba rodeado de gente en que algunos estaban en que sí y otros en que no, pero a muerte. Los celotais, los radicales que estaban para la independencia de Israel en contra de los romanos. Estaban que de ninguna manera se debían dar los impuestos y que dar impuestos a ese es hacer al emperador. Dios, cuando el Dios es verdadero, estamos tradicionando a Dios de ninguna manera. En cambio, los herodes, los herodíados y los mismos saliceos, pues decían, bueno, es que si no nos damos, estos bestias de romanos vienen aquí con los caballos y nos matan a todos, a los niños y todos. Es un mal menor, un mal menor. Estaba así la cosa, ¿no? Y luego estaban también los romanos, los detectives romanos vestidos de paisano, a ver, dicen, a ver, que si dice alguien en su versión, pues enseguida a la carta. El panorama era fatal. Y Jesucristo no dice ni sí ni no. Muy listo, muy listo, muy interesante. No dice ni sí ni no. Le dice, ¿tenéis un denario? Enseñádmelo. Él no tenía, por lo visto. No tenía dinero. Enseñádmelo. ¿De quién es esa figura del César? Pues dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Se callaron y se fueron. Que esa frase también tiene mucho, un poco de paréntesis. Esa frase también es muy interesante. ¿Cómo interpretan ustedes? ¿Qué es lo de Dios? ¿Qué es lo de César? ¿Qué es lo de Dios? El corazón. El corazón. El corazón, sí, por ahí, por ahí. Los de Dios es, amados los unos a los otros. Eso es lo de Dios. Amar. Y lo de César, pues ya lo estáis usando. Amar a Dios. Amar. Es que es lo que decía, o sea, que es lo que decía Martin Luther King. El negro, el pastor protestante negro que fue asesinado. Él estaba en favor de los derechos humanos, de los negros. No podían entonces, no podían ni subirse en el autobús, ni entrar en una piscina, ni tenían voto para las elecciones. Era una catástrofe. Y él estaba en favor de los derechos humanos de esto. Y algunos protestantes le escribieron muchas cartas diciendo, usted es un ministro de Dios. Usted no es un político. No se meta en política. Restrinja sus actividades a las cosas de Dios. O sea, la misa, los sermones, el evangelio, la Biblia. Y déje los demás a los demás. Y entonces, este responde. Yo es que estoy hablando, no de política. Estoy hablando de derechos humanos, que eso es de Dios. Los derechos humanos son de Dios. Amados los unos a los otros. Bueno, pero en fin, lo que quería decir aquí es que Jesucristo no era bonachón. No le enseñaban. Lo que decía él. Ser astutos, ser inocentes como las palomas. Si es verdad que las palomas son inocentes, que no somos inocentes. Ser inocentes como las palomas y astutos como las serpientes. Entonces, Jesucristo, cuando hacía el evangelio, era astuto como una serpiente. Se escapaba sin decir ni sí ni no. Y como esto hay muchos ejemplos, pero no tenemos tiempo. Bueno, pues hasta ahora lo que hemos dicho, y yo creo que basta porque es muy largo, es lo que Jesucristo quiere de nosotros. Ahora quedaba lo de Jesucristo que era bueno. Jesucristo que era compasivo y pasó haciendo el bien. Eso lo podemos dejar para la siguiente sesión. Lo podemos dejar para la siguiente sesión. Pasó haciendo el bien para la próxima clase. Eso, que es el mismo título continuado. Ya está, ya está bien. Ya hemos terminado. Ahora, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, bien a él de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.